Música Generaleños en Off Dance Música Esta semana en Panamá Música 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 Bueno, nosotros nos vamos a ir este martes nos vamos a ir una semana y tenemos la posibilidad de ganar porque clasificamos a nivel nacional entonces tenemos nos hemos esforzado mucho entonces queremos ir a dar todo nuestro esfuerzo Música 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 Llevamos varias modalidades como show, hip hop, llevamos contemporáneo, llevamos de todo Música ¿Cómo ha sido este proceso de preparación? Ha sido muy difícil para todos y nada más esperamos ir a ganar y a dar todo nuestro esfuerzo Música Sí, esta es la primera vez que voy a competir, estoy muy emocionada y muy nerviosa Pero me imagino que tienes muchas amigas, eso es como una familia para ti Sí, es mi gran familia de danza ¿Y hace cuánto tiempo bailas? Hace siete años ¿De todo te gusta? De todo me gusta En esta gran familia estamos muy emocionados por volver a ir a fuera del país a competir en una gran competencia como All Dance ¿Qué más les puedo decir? Estamos muy emocionados Han ensayado muchísimo, me imagino Demasiado, mucho trabajo ha costado ¿Contenta? Demasiado El grupo de nosotros es como muy unido y nos encanta mucho bailar Como usted dijo, como que lo tenemos en la sangre ¿Estás muy emocionada? Uy sí, estoy muy emocionada, la primera vez que voy a ir a competir al extranjero Muy divertido y he estado muy emocionada para competir con mis compañeros y amigos ¿Te gusta el baile? Sí ¿Y hace cuánto practicas? Yo empecé a practicar en esta academia el año pasado Sí, estamos muy contentos Esperamos ir a representar a nuestro cantón y a nuestro país de la mejor manera Antes debo agradecerle a todo el comercio local que nos han dado su apoyo Por ahí nos han estado patrocinando en diferentes eventos Esta pues no es la primera vez ni será la última Esperamos que nos sigan apoyando Gracias a ustedes, gracias a ustedes por este espacio Porque así también el comercio local nos conoce Y nos puede brindar su apoyo en otra ocasión Ya que estos chicos pues son muchos La academia también tiene chicos becados Entonces realmente necesitamos el apoyo de todo el comercio de nuestro cantón El grupo espera dar lo mejor en esta nueva oportunidad Pues en el 2018 estuvieron en los Estados Unidos en la competencia Este grupo de niños y jóvenes esperan brillar en la pista ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡No les salen! ¡Vamos a probar! ¡Gracias!